Música 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 Cien derechentes se mandó a ir Y me lo voy a hacer o moñe bien Cuando llego iban de cereza a hui Y por ahí te van a carangüer Oye y grababa y sacia a camel Y yo que te ofre de guajar Y un gato que besa el corazón Oye y yo que bañan de verdad Música